Flavio Antonio Lachea Montaño, presidente de la Comisión Edilicia de Educación, Cultura, Recreación y Deporte, manifestó que en conjunto con la Comisión de Gobernación, Seguridad Pública y Tránsito, presentaron ante Cabildo un punto de acuerdo para aplicar el programa Universidad Segura, Escuela Segura y Sendero Seguro, mismo que fue aprobado por unanimidad. Manifestó en entrevista para CPS Noticias que dicho convenio se celebró con la Universidad Autónoma de Baja California Sur, el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Baja California Sur, la Asociación de Colegios Particulares AC y el Ayuntamiento de Los Cabos y nace a raíz de la inseguridad que se empieza a vivir tanto en la Universidad de Guadalajara como en las zonas aledañas y que hoy sirve de piloto para la situación que se empieza a vivir en Los Cabos. La intención dijo. El que se puedan organizar tanto las escuelas con su gobierno municipal, el hecho es que podamos llegar con, en este caso la Dirección de Seguridad Pública, poder llegar también con la Dirección de Servicios Públicos y las dependencias municipales necesarias para que podamos fortalecer el tema de seguridad en las escuelas, iluminación, que las banquetas estén adecuadas, poda de árboles, instalación de cámaras y también dar un seguimiento total a este tema. Yo creo que es importantísimo que podamos tener estas plataformas, este programa piloto, desde luego que va a entrar en rigor en cuanto estemos en una modalidad escolarizada. Reitero que con la aplicación del programa buscan contrarrestar situaciones alarmantes tales como asaltos, acoso y hasta violaciones, y que sin duda decrementan el ambiente laboral y educativo del municipio. Es por eso que hoy por hoy, como comisión, estamos preocupados y ocupados en el tema y estamos presentando este programa que en su momento se llevará a cabo. Felicitar desde luego y reconocer el trabajo y la gestión a la regidora Isabel Castro, que ella fue la que inició e impulsó este programa. Finalmente dio a conocer que dicho convenio se firmará a mediados del mes de marzo en presencia de las autoridades correspondientes. Con imágenes de Noé Avilés, reportó para CPS Noticias, Yamna Gómez.